No sé si será solamente en Chile o en todo el mundo, puesto que no conozco a este nivel la realidad social de ningún otro país. Pero acá, tenemos una extraña confusión en torno a la crítica, weón, sobre todo en cuanto a lo audiovisual se refiere. Hay un porcentaje no menor de gente que piensa que la labor del crítico es destruir o echar para abajo las producciones de acá, que se hacen en Chile. Y ahí donde nace el tan mal usado término chaquetero que, oh, y esa crítica chaquetera. Que tal lo vas hablando puras weas, weón. Y me encanta. ¿Qué onda? Es envidioso que vaya a actuar, dirigir o hacer una película a él. Me carga la palabra chaquetero. Que conmigo somos 10. Y no, el crítico es crítico y el actor es actor, el director es director y así con todos los cargos. Esto es no entender la labor del crítico, no saber separar el trabajo de la persona y creer que todo gira en torno a ti. Y nadie más preciso para explicar por qué un crítico es importante que alguien que lamentablemente sufrió el peor lado de ser uno. Don Ítalo Pazalaco Campos, el abuelo. Cuando tú cantas o cuando tú haces un programa de televisión, si supieras que nadie te va a criticar nada, sería fácil, tú te echarías a dormir ahí y dirías, total, ya tengo fama, bien. Entonces, como sabes que hay gente que te va a criticar, eso hace que el nivel de la cosa artística sea superior. Me dejáis chascona. Porque, weón, como he dicho en otros videos, Chile se ha pasado pa'l... ¡Pico! ...con muchísima gente. Y una de ellas es Don Ítalo Pazalacua. Por las tardes se come un helado. ¡Hey! Así es el abuelo. A mí me pareció muy fome. Nacido en la mejor ciudad de Chile, Concepción, aguante Concepción, hermano, este periodista cariñosamente bautizado por Abello como el abuelo con su tema, fue linchado a un público por su condición de homosexual e intentaron humillarlo bastantes veces, pero él siempre tenía una respuesta estoica. Y no solo eso, sino que la TV, siempre tan hipócrita y morbosa, nunca destacó su labor. El tipo no se perdía una película u obra de teatro, hacía pico a los pésimos que destruyeron el cine chileno y apoyaba lo que realmente era bueno. El lobo de Wall Street, que es la película, a mi parecer, más importante que se estrena. Muy bien actúa y es un gran director, le voy a poner un 6 al lobo. ¡Lo voy bien! Esto es para los seguidores de Nicolás López. Solo momentos logrados, un 3. Así que hoy, te traigo un pequeño homenaje a alguien que Chile nunca valoró como se debía. El abuelo Pazalacua, el hombre que vio 3 películas al día durante toda su vida. Esto es San Lichit, yo soy el varón bonbonster. Bueno, si tuviera que resumir de alguna manera la vida de Italo Pazalacua, te diría simplemente que si hubiese nacido en los 90 o en los 2000, este loco hubiese sido youtuber. Sí, así de corta, de críticas y de las ácidas. Y nadie, nadie lo odiaría ni lo hubiesen tratado como lo trataron. Pero no nos adelantemos, vamos paso a paso. Como te dije, Pazalacua nació en Concepción. Era una familia acomodada, pero lo que importa es que nació en Conce. Y como dice, Concepción, Concepción, clama la barra. Decía que sus amigos lo guayaban por Cuico. Así las cosas deben ser. Porque su mamá lo iba a dejar en citroneta al colegio y a la UPU, weón sí, bastante Cuico. E incluso, comenta que para el tan caso del 73, una especie de pre-golpe de estado fallido durante junio de ese año, la secretaria de su colegio lo encerró en una pieza para que sus compañeros no se desquitaran con él, Pugo. Aún así el tipo comenta que la política no le es indiferente, se rodeaba de comunistas y socialistas y cree en la importancia del arte en la sociedad. Y weón, cómo no, si en muchas entrevistas Pazalacua comentaba que veía 3 películas al día, 3 películas hermano. Ya la mejoradita. Eso es tomarse en serio su trabajo, el tipo veía una a las 10, otra a las 12 y a las 3 ya estaba viendo su tercera película del día. Ya no tengo ojos cuando veo la tercera, pero es así, es mi pega, me encanta. Porque al igual que muchos en estos días, para el abuelo, el teatro, el cine y todo medio audiovisual era su trabajo. Pudo haber sido actor, de hecho salió en una película cuando aún tenía pelo, miren. Hace muchas eras. Señor, pase por favor, habitación 729. Aló, sí. Y como le confiesa al gran Alfredo la maldad, también estuvo a punto de grabar un disco y hacer una gira con una banda de la cual era vocalista, pero se arrepintió antes de empezar y decidió continuar su carrera de periodismo en lo de Chile. En una entrevista con The Clinic del 2003, donde habla tal cual como si fuese el 2023, cuando de verdad un tipo absolutamente adelantado su tiempo, comenta que entró a trabajar joven a TVN en el 82. Ahí, era director según cuenta un milico de apellido Morales. Resulta que Pasalagua comentó una obra de la tremenda compañía Ictus. Para los que no saben, Ictus es una compañía de teatro nacida desde una fractura de la Compañía de la Universidad Católica de Santiago y fue dirigida por figuras como Jaime Badel o la Gran Delfina Guzmán. ¿Qué estoy haciendo con mi dueño pelotudo? Esta compañía fue fundamental en el rescate y la resistencia del arte durante los 80 en Chile en plena dictadura, escapando de la represión a través del humor y la sátira. Y obvio, cuando Pasalagua en plena dictadura comenta en televisión lo buena que le pareció la propuesta de la compañía, recibió la reprimienda por parte del milico que dirigía al canal Po, que no podía decir en el canal que Ictus era buena, que bla bla bla, que como hacía eso, y fiel a su estilo, el periodista le respondió métase su galán en el poto. Con resultados sexuales. Oh, eso no lo esperaba. Es que, weón, sí, eso era algo esperable de Don Ítalo. El tipo siempre en la TV, siempre fue el que hacía la crítica ácida y dura que no tenía pelos en la lengua. Era infaltable en los programas de talento de la televisión chilena como Cuánto Vale el Show, Jurado Eterno del Festival de Viña, donde siempre se la buchaba por ser crítico con el festival, weón. Y obvio por gay, porque, digámoslo, al Pasalagua se le hueleaba mucho por ser homosexual. E incluso, me atrevería a decir que hay gente que no sabe que El Ítalo es una eminencia de cine y teatro chileno, solo saben que es gay porque eso es lo que mostraban en la tele. Imagínate que en la misma entrevista del 2003, dice que fue a eventos como la band premier del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, fue invitado por Madonna al VIP de un concierto de ella, ha sido selecto público del Teatro de Buenos Aires, y cuando llegaba al Festival de Viña lo hacía más que nada por profesionalismo, porque siempre lo encontraba terrible, weón, si el festival es súper chavacano. ¡Es horrible! Es que bajar de los tremendos espectáculos a la chavacenería que es el Festival de Viña, weón, la wea mala. Y aquí, en el festival, a pesar de trabajar durante años, fue donde más se le huevió al pobre Ítalo. Porque puta que fueron como el pico con él. Ya en los 80, cada vez que hacía una crítica se le modestaba con ese típico sonido que se le hace a los homosexuales acá en Chile. Cuando un burro rebuzna, los otros se quedan callados. Y, eh... ¡La cagamos! ¡Siempre la cagamos! Es la misma tele, weón. Y qué decir que cuando votaban por él como reina de Viña... ¡Somos una manga de chuches, su madre! ...y el terrible y patético show chileno que dimos en el 2001, cuando Millennium Show le dedicó su éxito a Pasalacua, porque supuestamente este les había dicho que eran fome, y les tiraron todo el público encima con pifias y un grito unísono de hueco, hueco, sí, weón. Y yo creo que a ustedes todos les vamos a tapar la boca a Donítaro, Pasalacua. ¡Ya! ¡Esto, Esto, 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 Esto! ¡Qué pasa en el mundo! ¡Qué mierda, güey! Mientras los pseudo-humoristas, re-pencas, dinamita-choufruna, sonreían cómplices. Sí, hermano, a ese nivel. ¡Salupa! Y todos decían que las pifias eran por ser pesadas, pero hermano, seamos sinceros, weón. Las pifias de Viña eran por ser homosexuales. Y en segundo plano, muy en segundo plano, por hacer el papel de crítico. Pero, weón, lo que más me da rabia es que jamás critico con mala intención. O sea, sí, cuando había que hacer show en los programas de talento, donde iba gente pobre, los hacía pico porque eran pencas, pues, weón. Pero, como te dije, yo creo que uno tiene una obligación frente a la sociedad. Si yo pensara que estoy siendo un tipo malo, mentiría. Y no porque sean pobres vamos a ser condescendientes con los weones. Esa actitud me carga, weón. De hecho, vieja, ve cualquier entrevista del viejo cerdo. El loco era entero simpático y siempre tenía un argumento para criticar o hacer pico a algo o alguien. Tú podrías decir, ah, pero nadie lo obligaba a estar ahí, po. En la televisión de los 80. Pero resulta que en esa época todos pensaban que los homosexuales eran locas, como Homero. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. Pero Pazalacua, por opción, prefería estar ahí y él comerse la mierda para poder así dar la imagen de que los homosexuales son personas como tú y como yo. Que hasta eso se ponía en duda en esas épocas, pues, weón. Así de ignorantes. Pero más importante que toda su vida privada es que cuando hablaba de arte sí que sabía de lo que estaba hablando. El tipo iba a todas las funciones de cine, veía todas las películas, era un capo y jamás hizo una crítica con mala intención. O sea, mira esta pelea en Concristán de la Fuente. Pazaloga siempre lo criticó porque, weón, cualquier persona con ojos podría darse cuenta de que de la Fuente no es actor. Solo un robot con cuerpo bonito y no más de mil palabras programadas, weón, es pésimo. Y en este programa se topan, porque a la TV le gusta el morbo. El pésimo actor está todo alterado, diciéndole incluso que no es ni siquiera actor como para criticar. El peor argumento posible. Cuando haga 20 películas, que hoy día he hecho 4, puedo mirar para atrás. ¿Cuántas has hecho tú? Aberrante, repugnante. Ídalo todo el rato diciéndole que baje el tono, que no lo insulte, que no quiere pelear. Le pregunta si es que estudió teatro. Cristian todo alterado le dice que sí, como buen cuico que se pagó una academia cara en Estados Unidos, a pesar de su nulo talento. No vengáis a decir que erí el rey de Chile. Pero si yo hablara por regresar a como dices tú, no seas impertinente. Siguiendo muy molesto. Pero Ídalo siempre es toico, le dice que bueno que está estudiando, que le hace falta. Y si lo está haciendo, ¿por qué se enoja tanto por una mala crítica de una película? Si de tal, ahora que está estudiando va a mejorar. Y le falta harto todavía camino por recorrer. No tuve la posibilidad de estudiar teatro. ¿Por qué no lo haces? Te hace falta. Porque estoy estudiando ahora. Por eso. Pero estoy estudiando ahora en Estados Unidos, donde iban a mejorar. No sé por qué te enojas tanto si alguien te dice que estás mal en una película. He dicho caso cerrado. Weón, qué crack. Un tipo que sabe que la crítica real no la compraba, no la condescendiente ni la chupapico en la que construía grandes artistas. Pero como Cristian de la Fuente es estúpido, no entiende. Y es un simio. Imagínate que este tipo de basalopca criticó a Kramer cuando nadie se atrevía por sus tallas medias homofóbicas. Y cuando Kramer cambió eso, hasta fue capaz de reírse de sí mismo en el late Alcón y Gamaleón con Felipito Pueón. Hermano, de verdad, viendo tanta película, viendo tanto cine, viendo tanta producción, no me cabe duda de que el abuelo si hubiese sido Millennial sería youtuber. Qué grande, loco. ¿Y cómo dice su canción? Después toda esta generación lo conoce por su etapa con Abello en ese cupé. Donde en una dinámica de la weona homofóbico personaje de Abello, con el viejo que se enojaba lograban mejores sketch que muchos programas chilenos, weón. Y el viejo nunca se la echó. Solo no le gustaba cuando no lo dejaban comentar cine. Porque aunque fuese en dos minutos al abuelo le gustaba comentar una película al final de ese cupé, para darle aunque sea un 1% de valero educativo a esa basura de programa. Es entretenida la película, porque desde el principio es acción, 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 es de Dragon Ball Z. ¿Qué nota, abuelo? Le vamos a poner un 5 también. Es muy ágil este Dragon Ball Z, la guerra de los dioses, así que le vamos a poner un 5. ¡Pero esto es tremendo! De su labor de farándula, y todo eso no me voy a referir. Solo quería resaltar a un personaje que intentó hablar de cine y de teatro en la televisión chilena, weón. Totalmente carente de juicio crítico, y con una cultura tan vacía, que cualquier persona que intente resistirla, aunque sea desde adentro, merece un reconocimiento. Saludos, abuelo. Que estés donde estés, estés disfrutando de una película como te gustaba. Además que también se trata de pasarlo bien. Bueno, me despido. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo. Oh, no, se la chucha, justo al fin. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Si te gustó aunque sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Estuve un poquito de días ausentes, pero ahora sí se viene con todo. Nada, pues agradecido de que hayas llegado hasta acá. No te olvides dejar tu cabra, tu cabra que grita muy extraño. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Esto fue Anel Chit. Yo soy el Varón Bombonza. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Chao, raganza. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.